rocío me da mucho gusto que estés acá muy agradecido por ese tour que me hiciste y que pronto vamos a transmitir y que tenemos para ir a comer que hay nuevo para tomar y comer en esta ciudad pues mira el nuevo nueve cititito se llama amaya y es del famoso chef jair téllez que seguro lo conocen por el restaurante mero toro y lo que me encanta este restaurante es que tiene un concepto padrísimo comida rica vinos raros ese es su concepto y si me hace padre porque luego los restaurantes tienen conceptos muy rebuscados y estos son muy honestos y por ejemplo el plato que más me gusta de ahí son las lechugas asadas con humos como así las asan las asan les ponen humos y es una cosa que no te imaginas está en la colonia juárez en general en general prim 95 justamente que esta colonia está explotando como no nos imaginamos va a ser la próxima capital gastronómica del df sí sin duda sin duda oye a ver amaya ya se estabilizó ya te gustó ya me gustó he ido como cuatro veces sí siento que para poder ser una crítica tienes que ir varias veces a un restaurante fui una vez sola medio tenían fallas y ya ya le agarró la onda cómo son estos tours gastronómicos vamos a entrar por ahí cómo son estos tours gastronómicos que tú haces y para quién son mira son tours para gente que le gusta mucho comer pero que luego le da miedo ir a un restaurante y que la comida esté mala o que no sepan si va a estar bueno el servicio porque la verdad comer fuera es caro entonces ir a un lugar y que de repente no te toque bien pues si te duele no y entonces en este recorrido recorremos cinco restaurantes que yo ya probé y yo ya vi que son buenos y así ya te evitas la pena de pasar por un restaurante malo y luego cuando tú quieras regresar con tu familia con tu novia con tus amigos ya tienes un lugar perfecto para ir y recomendar cómo funciona el recorrido gastronómico cuántos restaurantes en cuánto tiempo y que comen pues mira tengo recorridos de cuatro o de cinco restaurantes dependiendo del tiempo que tengan y es más o menos tardamos una hora en cada restaurante contigo nos tardamos un poco más bueno pero porque locura pero ya te dije que es culpa tuya bueno nos ponían platos y platos y platos manuel y salí casi gordito como alfredo romo pero normalmente comen mucho comen dos o tres platos en chiquito en cada restaurante a veces uno pero más grande en cada restaurante toman un cóctel a veces tengo invitados patrocinadores que nos llevan los cervezas o algún mezcal o algún tequila y se dan unas catas ahí al mismo tiempo el chiste es que salgan bien tomados y bien comidos ok regreso eso es lo mejor te faltó una bien cogidos también ya de paso bueno ya si llevan un nuevo servicio completo pues si ya digo si llevan una nueva cita a lo mejor sale tan contenta que que cumple con los tres oye amaya dice que tiene vinos raros porque vinos raros ya hice una selección de vinos que normalmente no conocemos o poco comunes y tú te puedes llegar y le dices al de la yo es lo que hice me senté en la barra le dije mándame yo soy fan de los rosados mándame un rosado son las etiquetas que yo jamás había visto no soy muy experta en vinos ya tendrás que ir tú que tú sí sí le sabes un poquito y ya ya me dirás si son vinos raros realmente porque yo soy de cerveza entonces a lo mejor yo soy impresionable de cuestión de vinos y pero eran buenos los conoces muy bien de comida y eres una crítica muy seria de la comida no 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 buenos muy buenos vinos la verdad es que es fácil bueno tú sabes no cuando pruebas el vino dices este vino la verdad está vinagrado es una cosa terrible pero estos vinos magníficos y sobre todo sabes que está ya ir ahí que me encanta y se sienten las mesas y entonces tú le puedes pedir consejos oye va a pedir este plato con que me lo recomiendas y entonces él te va diciendo y te va guiando que puedes con qué más puedes comer en amaya tienen unas alubias con pata de cerdo y almejas maravillosas con esa combinación se te hace pomada el estómago pata de cerdo y almejas y alubias totalmente cocher eso no sí totalmente cocher este tienen también bueno a mí me encantan unos profiteroles con helado de avellanas que rico maravillosos con los helados que te había hecho otra vez de a mi lado que son una delicia qué más que está bueno la alubina había leído que tiene una muy buena alubina fría frita y nada más la tienen con papas que está buenísimo que es el chiste una buena comida que vas por producto exactamente no le hacen nada papas la alubina frita y ya maravilloso tú probaste el famoso cabicucho de yair en merotoro si no creo que aquí lo tienen también el cabicucho que es según tengo entendido un pescado no uno de los platillos principales ese no lo he probado yo la verdad en merotoro soy fan de la de la quijada y de la lengua estás albureando o qué no no todavía no todavía no todavía no tenemos vino no tenemos bueno si no no me la acabo o sea que es la quijada y que la lengua no bueno tienen un plato de lengua buenísimo y una quijada de cerdo en merotoro te cae así con hueso hija no 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 nada más la carne a los cachetes pero a él le pone quijada ok 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 que otro restaurante por allá y bueno de ello donde nos vamos de ahí les voy a dar una recomendación que se me hace increíble que es un nuevo restaurante de tacos porque los mexicanos somos muy taqueros y aquí tienen una cosa maravillosa que es un chicharrón prensado pero que es como una salsa entonces no no viene el chicharrón durito es como una salsa y lo tienen un taco campechano porque está cocido muy muy lentamente lentamente y además pues es una cosa maravillosa y lo ponen encima de un taquito de suadero que también es una cosa tremenda y ese es mi taco favorito ese cómo se llama ese lugar punto taco punto taco que está donde este está en la esquina de álvaro bregón con medellín y se me hace una opción buenísima porque a veces no quieres gastarte muchísimo dinero quieres comer algo rico y pasé ayer por ahí fíjate lo vi y es una taquería no tiene nada fan y tienen una iniciativa que yo soy muy fan y me encanta promover que se llama taco pendiente que eso que es tú vas como comensal y dices oye el taco está baratísimo voy a dejar tres tacos pagos y ellos van viendo personas que lo necesitan y les dan de comer el taco que tú dejaste uno o dos tacos a veces gente pide tres pero generalmente son bien medidos y nada más piden dos y les dan un postre y un agua entonces estás yendo a comer y le estás dando a comer a gente a caray o sea tú dejas prepagada la comida para quien ellos consideren que pueden recibir esta comida pues es gente que va pasando de repente a los que piden limosna esto hay gente que va pidiendo trabajo y le regalan un taco con su postre y su rocío rocío vázquez de los tours gourmet como se llama tu empresa gastro tours gastro tours que haces por solamente en la colonia roma no roma condesa juárez polanco voy a abrir nápoles y nervarte voy a abrir como ves ya ya suena como hay tientí no bueno yo también me estoy expandiendo muy bien estábamos hablando de punto taco mx y no entendí muy bien el tema de los tacos pendientes y cuántos han regalado ya sabes han regalado 160 y ya habrían pagados 200 más de 200 o sea 40 tacos a favor o más para regalar a gente que no tiene con qué pagar una comida exactamente la dinámica es que tú llegas pides tu taco de costilla o de guisados de guisado a de guisados guisados integrados por el chef abel hernández por morali por laura santander y no mejor que otros chefs y entonces tú escoges tu taco te lo comes de papitas con chorizo de un que rico de verdolagas y de ahí tú dices yo voy a pagar cuatro tacos aunque me coma dos exacto y los otros dos cuando pasa alguien que necesitan ellos se lo regalan qué buena iniciativa había oído algo de unas pizzas así también en la roma se llaman pizzas pizzas sí ellas lo que hacen es que contratan a gente sin hogar si quieren la semana que entra podemos platicar de pizzas ahora la semana que entra porque ya rocío va a estar con nosotros una vez a la semana los lunes hablando donde sobre restaurantes para que usted vaya a comer dónde está punto taco mx dónde está el anterior amaya que estábamos comentando amaya es general prim 95 en los juárez y punto taco es en la mera esquina de medellín y álvaro obrero y si quieres un café también te venden café o sea si alguien quiere un café no eso es más agüita de jamaica está quitos para comer como del día a día y no hay una iniciativa de café pendiente sí en algunas cafeterías también tienen el café pendiente qué significa eso exactamente lo mismo tú dejas pagado un café y cuando pasa alguien que lo necesita se lo dan tú tenías sin mantel verdad sin mantel lo sigo teniendo así que hace que reseñas de restaurantes voy en secreto no les digo que estoy yendo a comer pruebo y si me gustan los público es la méndiga que destroza los restaurantes luego tienes que hablar nuevamente para nosotros así aprendes un buen claro este además sabes que hay que hablar de restaurantes bien y restaurantes mal lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo no y valdría la pena que luego nos compartas a cuáles no ir también ok me parece bien cómo te localizamos rocio si alguien quiere un tour o quiere consultar sobre restaurantes en me pueden buscar en twitter robás que es el ro vasquez con bechica con bechica con las dos con z l o en mi página gastro tours df puntocom muy bien así la la conocí yo a través de internet en una crítica que hizo y de ahí contactamos me invitó a hacer el recorrido en la roma y de ahí a la juárez y quedé maravillado y feliz con los restaurantes que que probé muchas gracias rocio bienvenida aquí a este programa